¡Qué alegría poder saludarlos el día de hoy! Continuamos con la semana especial, una semana santa diferente. Quiero contarte que estamos con muchos invitados especiales el día de hoy y tenemos muchas preguntas de interacción, como siempre. Nos reunimos en un momento especial y yo quiero invitarte a que ya puedas invitar a aquellas personas que puedan participar con nosotros, que lo puedan hacer porque tenemos algunos desafíos también para ustedes. Quiero dar la bienvenida a nuestros amigos que están en el set con nosotros hoy y vamos a sentarnos de izquierda a derecha, ¿les parecen? Vamos a decir la edad, el nombre y de qué nacionalidad son, ¿sí? Comenzamos entonces. Bueno, mi nombre es Casey, tengo 16 años y soy de Argentina. Bueno, mi nombre es Mauricio, tengo 16 años y soy paraguayo. Mi nombre es Tatiana, tengo 16 años y soy paraguayo. Mi nombre es David, tengo 16 años y también de Paraguayo. ¡Excelente! Aquí tenemos algunas nacionalidades. Y quiero preguntar, bueno, el tema de hoy es amor incondicional. ¿Pero algunos de ustedes conocen la palabra incondicional? ¿Qué significa la palabra incondicional? Ahí pueden levantar la mano y pueden decir. Justamente es como una palabra compuesta. Condición e in. ¿Qué significaría incondicional? ¿Quién se anima? Podríamos decir que el in es un subfijo que, prefijo que anula, o sea, hace la contraria de lo que es la palabra que sigue, que sigue, que sería condicional. O sea que el significado de condicional, pero al revés. Excelente. ¿Y cuál es el significado de condicional? Para entender que es incondicional, que tiene una condición, ¿cierto? Exacto. Exacto. Incondicional, entonces, que no tiene condiciones y que no tiene límites, ni fronteras, ni barreras. Del amor incondicional vamos a estar conversando el día de hoy. Así que te invito a que traigas tu Biblia en este momento porque tenemos un versículo bíblico. Tatiana, ¿vos tenés el versículo de hoy? ¿Dónde vamos a buscar? Vamos a buscar en Romanos 5, 8. 5, 8. ¿Y qué dice? Dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Excelente. Y quería preguntar a Casey, ¿qué entendiste de este versículo y cómo pudimos ligar la palabra amor incondicional con el texto de hoy? Que aún siendo pecadores y, no sé, tal vez rechazándolo muchas veces al Señor, Él igual murió por nosotros y por todos nuestros pecados para salvarnos. Excelente. Ahí tenemos entonces una idea general de lo que tenemos por delante en el día de hoy, ¿sí? Así que vamos a hablar a continuación sobre el amor incondicional. Hoy tenemos algunas actividades que los chicos van a estar haciendo, así que yo quiero invitar a los chicos a que puedan ver qué hay dentro de la caja de sorpresas. Así que uno de ustedes va a abrir, ¿sí? Alguien me abre ahí la cintita y hay algunos regalos, ¿sí? Algunos regalitos que tenemos para ustedes. Me dan la cajita, este, este, y ustedes se quedan con los regalitos. Si aceptan recibir los regalitos es porque aceptan responder, ¿sí? Si aceptan responder algunas preguntas que yo les tengo. ¿Aceptan responder? Entonces todos tienen el regalito, ¿vale? Pueden sacar el regalito ahora. Uno. Muy bien. Otro. Bueno. Vas a poder comer el chocolate. Hoy tenemos chocolates para los chicos, ¿sí? Van a poder comer chocolates si hacen los siguientes desafíos. Como hoy estamos hablando de las condiciones. Todo premio, todo regalo tiene condiciones, ¿cierto? Nada viene gratis, nada viene porque sí en la vida. Hoy vamos a descubrir, entonces, en la caja de sorpresas tenemos algunos desafíos. ¿Cuáles son esos desafíos? A ver, a ver. Le voy a preguntar, creo que vamos a comenzar por Tatiana. ¿Tatiana, estás lista? Sí. La primera pregunta para vos es, ¿vas a poder comer más adelante el chocolate si me contás tu versículo bíblico favorito? A ver, ¿cuál es? Me gustaría conocer. No sé exactamente cuál versículo es, pero dice, todo lo puedo decir, ¿no me faltaría? Filipenses 413. Muy bien. Un aplauso. Un aplauso. A tu compañera, por favor. ¡Excelente! Tatiana, entonces, ¿vas a poder comer el chocolate? Bien ganado. La segunda pregunta. ¿Van a poder comer el chocolate si Mauricio nos canta la estrofa de su música cristiana favorita? ¿Te animas a cantar, Mauricio? Frente a ellos. No sé. Pues, vamos entonces. Vamos a ver, a ver, ¿cuál es tu música favorita en primer lugar y después podés cantar? Son varias. Ah, ya. No me acuerdo las letras, pero voy a cantar esta, porque me acuerdo nomás. A ver. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Muy bien. ¿Qué es, Mauri? Un aplauso, por favor. Animarse a cantar en vivo es un desafío, así que, Mauri, excelente voz tenés. La pregunta número 3 va para... A ver, a ver, ¿quién se anima a ustedes dos? ¿Va a recibir un regalo si cuentan cuatro cualidades de su mejor amigo o mejor amiga? Yo creo que vamos a hablar con nuestro compañero David. David, ¿algún amigo que tengas que pienses en él o en ella y que me cuentes tres o cuatro cualidades? ¿Por qué clase de cualidad? No, cualidades son buenas. Ah, bueno. Por favor. Esa persona es una persona que le gusta mucho pensar. Ok, sí. ¿Inteligente sos? Piensa muy profundo. Ok. También le gusta divertirse, pero tiene que ganar confianza con la gente primero. Claro, excelente. Y una más, que pienses en esa persona y que digas, quiero ser como ella, quiero ser como él. ¿Algo que admires de la persona? Dibuja muy bien. ¿Dibuja muy bien? Sí. Ah, muy bien. Excelente. No nos dijo el nombre. El nombre va en secreto, por supuesto, pero tiene muy lindas cualidades. Excelente. Buena compañía tenés. Ahora viene el último desafío y me parece que Casey quedó para el final. Casey, ¿tenés por ahí algún celular a mano? A ver, a ver, a ver. Bueno, vamos a prestar el celular porque tenemos un desafío. Es que algunos chicos usan más redes sociales y otros no tanto, pero hoy tenemos un desafío para Casey que haga una historia y que diga, hola amigos, estamos en la Semana Santa de Adolescentes y quiero invitarlos a que puedan participar con nosotros. ¿Listo? ¿Te acordás más o menos? Y cuando haces la selfie, puedes mostrar entonces dónde estamos. ¿Listo? Comenzamos en tres, dos, uno. Bueno, ahí está. Vamos. Hola chicos, estamos acá en la Semana Santa con acá están todos los adolescentes y les invitamos a que participen con nosotros. Excelente. Bien ganado. Bien ganado. Un aplauso para todos, por favor. Acá tenemos cantantes, acá tenemos muchas cualidades, acá tenemos gente capaz en las redes sociales también. Pero bueno, hoy vamos a hablar acerca de esta palabra, la condición. ¿Un amor incondicional o un amor condicional queremos descubrir? Para eso tenemos la música lema de Semana Santa y a continuación estará con nosotros el pastor Mariano Sanz. ¿Cómo entender lo que es el amor si todo lo que hay es desprecio? Muchos no viven sino para sí, sin compasión por un débil. Quiero Dios ser sensible al dolor, quiero en el mundo ser luz. Quiero Señor a mi hermano alcanzar, quiero llevarlo a la cruz. El amor de Cristo es verdadero, su amor, todo lo soporta, pago el precio en la cruz por mí. El amor de Cristo es un principio, es un don de Dios para mí, y cuando amo, Él vive en mí, su amor vive. Todo en el mundo es condicional, menos el amor divino, aunque indigno Jesús me salvó. Y por lo tanto lo adoro, de su palabra yo quiero oír, también la voy a guardar. Todos los días de mi vivir, quiero el amor propagar. El amor de Cristo es verdadero, su amor, todo lo soporta, pago el precio en la cruz por mí. El amor de Cristo es verdadero, su amor, todo lo soporta, pago el precio en la cruz por mí. El amor de Cristo es verdadero, pago el precio en la cruz por mí. El amor de Cristo es un principio, es un don de Dios para mí, y cuando amo, Él vive en mí, su amor vive. Su amor vive, su amor vive. Su amor vive. Hola, 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 hola. Qué gusto es poder estar contigo el tercer día de esta Semana Santa, donde tal vez estás en algún lugar muy diferente con tus amigos, con tus compañeros del colegio. Y te pido en este momento que interactúes con nosotros, sí, puedes escribir acá abajo o acá al costado, dependiendo de cómo tengas la pantalla, desde qué lugar nos estás mirando. Queremos ver si nos estás mirando de Perú, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Argentina, Brasil, Chile o Paraguay. De qué país de la división sudamericana nos estás mirando. Y también puedes participar levantando una foto de tu base, de tu grupo pequeño, de tu unidad del club de conquistadores en el programa. Y de esa manera poner hashtag adolescentesDSA, ¿sí? Hashtag adolescentesDSA. El tema de hoy es bastante interesante. Habla sobre las condiciones, ¿sí? ¿Te gusta que te pongan condiciones para hacer algo? Vamos a preguntarle a los chicos, ¿sí? Mauri, ¿te gusta que te pongan condiciones para algo o preferís que te den lo que necesitas sin tantas condiciones? Normalmente es así por condición, porque a veces me da esa vergüenza cuando miran las cosas y me quedo como, ¿por qué? Sí, está bien. Ahí a Mauri, por ejemplo, le da vergüenza recibir de arriba sin preguntar el por qué, ¿verdad? Casey, por lo general, cuando vos querés hacer algo, ¿qué condiciones te suelen poner tus papás para, por ejemplo, salir con una amiga, a tomar un helado o comprarte algo que necesitas? ¿Cuáles suelen ser las condiciones? Normalmente es terminar toda la tarea y limpiar la casa y los lugares que me tocan y eso. Tati, ¿crees que nos ayudan las condiciones? ¿Son buenas para nosotros o a veces no? Yo creo que sí, a veces. A veces. Otras condiciones son demasiadas, ¿verdad? Es como, al final no quiero porque tengo que trabajar demasiado, ¿verdad? Y David, con respecto a las condiciones, ¿te gustaría siempre tener condiciones para algo o hay veces que te gustaría tener algo que sea incondicional para vos? Creo que depende mucho de la situación, de qué es, pero generalmente es más cómodo no tener condiciones para eso. Sí, exactamente. Hablando de comodidad, David hablaba de esto, ¿verdad? Y hace rato leyeron los chicos el versículo que está en Romanos capítulo 5, versículo 8, que dice lo siguiente, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Otro versículo muy, muy conocido es Juan 3, 16, que dice, De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mauri, ¿cómo te sentís al saber de que el amor de Dios por vos es incondicional? ¿Qué emoción, qué sentimiento aparece en vos? Me parece más, tipo, paz, tranquilidad. Paz, ¿sí? Relajación. Tati, te voy a hacer la misma pregunta, ¿qué emoción o qué sentimiento aparece de sentir de que Dios te ama de manera incondicional? Felicidad y emoción. Emoción, ¿sí? Nosotros si le preguntamos a Casey, le preguntamos a David, también vamos a recibir diferentes emociones y sentimientos que tenemos con Dios, ¿sí? Al mismo tiempo, Casey, si vos estás como estás hoy, ¿vos crees que sos merecedora del amor de Dios? Creo que nadie realmente merece el amor de Dios porque somos todos pecadores y nos equivocamos todo el tiempo. Gracias, Casey, por introducir ese punto porque justamente es el punto a donde vamos. Ninguno de nosotros, ni vos, ni yo, ninguno de los chicos, ninguno de ustedes de nuevo, mereceríamos el amor de Dios. Este amor que va más allá de nuestro entendimiento. Y justamente en este momento te quiero hablar a vos y leer un versículo que está también en el libro de Romanos, ¿sí? Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39, que dice lo siguiente. Estoy convencido, estoy persuadido, dice el apóstol Pablo, de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo que está por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro, ¿verdad? Realmente qué alegría poder contar con estos versículos. Porque hay veces que nuestra vida actúa como un espejo. Nos equivocamos, hicimos cosas que sabemos que van en contra de la voluntad de Dios y nos sentimos pecadores, nos sentimos muy sucios, ¿verdad? Y ahí al mismo tiempo parece que Satanás intenta atacarnos más y hacernos sentir todavía más podridos de lo que estamos, ¿verdad? Pero con estos versículos nosotros nos damos cuenta de que por más de que seamos el más pecador o el que mejor se porta, no podemos hacer nada para ganar un poquitito más del amor de Dios porque Dios ya nos ama y punto, ¿verdad? Realmente esta es una alegría muy grande y no solamente una alegría. Como decía Mauri antes, tiene que ser una paz. Tiene que ser una paz para tu vida. Es una paz para mi vida. Porque de esta manera nosotros estamos seguros de que el amor de Dios hacia nosotros no tiene condiciones. La pregunta que nos hacemos, ¿y por qué el amor de Dios no tiene condiciones? Así como hablamos el primer día, Dios es amor. Su definición es a través del amor. Él es definido por cómo Él nos trata, por su carácter hacia nosotros. Nosotros nos podemos llegar a ser una imagen de cómo es Dios. Hay veces que lo pintan a Dios como un Dios así viejo, antiguo, que está en un trono, tirándonos relámpagos cuando nos portamos mal. Otras veces parece que Dios es tipo un amigo más, pero Dios es Dios al final del día, ¿verdad? Y justamente en esa idea nos podemos dar cuenta de que Dios nos ama y que su amor se manifiesta de muchas maneras. El amor de Dios también se manifiesta a través de los límites. Estos límites que cambian nuestra vida y nos ayudan a poder estar más cerca de Él. Me gusta pensar estos límites de Dios como avisos, como señales en el tránsito cuando vos vas a tu casa. La semana pasada estuve en la ciudad de San Pablo, en Brasil, y realmente una locura esa ciudad. ¿Cómo puede entrar tanta gente en una misma ciudad? Es increíble, ¿verdad? Nosotros estamos grabando acá desde Asunción y es una ciudad que tiene su caos, ¿verdad? Justo esta semana llovió y se inundó en la mitad de la ciudad, ¿verdad? Pero San Pablo era increíble. Vos ves edificios, 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 y la gente saliendo del tren, subiéndose al tren, y vos decís, ¡qué locura! Y todo eso nos hace pensar de que necesitamos señalización para llegar a algún lugar. Y justamente los principios de Dios para nosotros son estas señalizaciones. Para mantenernos en libertad y para mantenernos lo más protegidos posibles de lo que Satanás quiere hacer. El contrario al amor muchas veces fue entendido como odio o como desear el mal a otra persona. No, el contrario del amor es el egoísmo. Es ese deseo de alimentarnos a nosotros primero por sobre el resto de las personas. Y Dios quiere que el antídoto más grande del egoísmo sea el amor. Ese amor que va a ser el que nos llenemos de tanto amor que lo que podemos hacer no es retenerlo. Lo único que podemos hacer es brindarlo, seguir dando a las demás personas. De esta manera Dios va trabajando en nosotros y nos va dando la ternura, el respeto por las otras personas. Y de esa manera seguir construyendo nuestra vida. Realmente me gustó mucho el tema de hoy. Porque entender de que Dios nos ama sin condiciones es espectacular. Y sobre todo lo que más me gusta es que ustedes a la edad que ustedes tienen, ustedes puedan saber de este amor. Porque de esa manera ustedes que nos están mirando también pueden saber de que el Dios que te ama, no solamente te ama hoy que tenés 13, 14, 15, 16 años, sino es el Dios que te va a amar a toda la vida. Me gustaría que puedas disfrutar de este Dios del amor incondicional. Y por eso te pido que en este momento te tomes un momentito. Ahora los chicos también lo van a hacer. Nos vamos a orar solitos, sentados, en silencio, poniendo nuestra mente en el cielo y pedir a Dios que nos siga mostrando esa incondicionalidad de su amor. Vamos a orar juntos. Vamos a terminar con una oración. Padre que estás en los cielos, gracias te doy por la oportunidad de haber estudiado con cada uno de los chicos sobre este amor incondicional. Te pido, Señor, que nuestros corazones rebalse de tal manera que nosotros lo único que hagamos sea compartir con los demás. Que este amor sea manifestado a través de la ternura, del respeto, de la atención, de los cuidados que podemos tener hacia las personas que nos rodean, aquellas personas que nos caen bien y aquellas personas que no tanto, Señor. Te pido que pongas amor en nosotros y de esa manera podamos ser tus representantes, dignos representantes acá en la tierra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Nos vemos mañana. Con un tema más. Y llegó el momento de participar. Y con participar, chicos, tenemos premios sorpresas. Acá la cajita que tenemos acá están todos los premios. Pero yo quiero hacerles una pregunta. Ustedes van a elegir. ¿Se animan a responder o a derivar la pregunta a un compañero? Porque yo tengo preguntas acá escritas. Si no se animan a responder, entonces ustedes pueden derivar a los compañeros. ¿Quién se va a animar a responder y quién va a derivar a algún compañero? A ver. ¿Quién va a responder? ¿Quién va a responder en primer lugar? ¿Vas a responder, Dani? ¿No? No quiere, Dani. Me voy a arriesgar. Bueno, vas a arriesgar. Vas a responder vos. Dale. Entonces, la pregunta para vos es, según el tema de hoy, según el tema del Pastor Mariano, ¿existe algo realmente incondicional en este mundo o no existe? Bueno, supongamos que Dios está acá con nosotros. Y el amor de Dios es incondicional, así que podríamos decir que sí. Ah, muy bien. Un aplauso. Se animó, chicos. Se animó. Entonces, porque participó, te ganas un premio. Vas a, a ver, vas a elegir acá. A ver, a ver. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Yo quiero eso. Muy bien. Buena elección. Vamos entonces con Tati. Tati, ¿te animas a responder vos o vas a derivar la pregunta a algún compañero? Voy a responder. Vas a responder la pregunta. ¿Se animó Tati? La pregunta para Tati dice así. ¿Quiénes pueden ser llamados hijos de Dios y por qué? Realmente todos somos hijos de Dios. Pero el por qué es porque, no sé, porque Dios, digamos, ahí no sé cómo explicar. Fuimos comprados por? Por, bueno, sí, por Dios. Pero el por qué es porque hay algunos que se unen a la iglesia, pero otros no. Exactamente. Entonces, todos somos hijos de Dios, pero no todos aceptamos la salvación. ¿Cierto? ¿Alguna otra respuesta que le ayude a complementar la respuesta de Tati? ¿Todo bien? Sí. Bueno, primeramente, todos somos hijos de Dios, por supuesto, todos fuimos creados por él. Él nos pensó ya de antes. Exactamente. Pero, justamente, como dijiste, nosotros hay muchas personas que no aceptan. Hay un montón de religiones, por supuesto, hay que respetar porque todos somos hermanos. Exactamente. Entonces, no todos aceptan a Dios. Entonces, si aceptamos a Dios, es como si fuera que estamos aceptando que somos una iglesia. Sí. Excelente, sí. Hermosa decisión. Excelente. Bueno, respuesta. Como le ayude a Tati, Tati se va a ganar el premio porque hay otra pregunta para Mauri. A ver, Tati, ¿querés elegir algún premio de ahí? Sí. Ok. Listo. Tati ya tiene su premio. La siguiente pregunta va para Mauri. Mauri, ¿te animás a responder o derivás la pregunta y el premio a otra persona? Se da. Ah, el premio es mío. Vamos, entonces, con la tercera pregunta y dice así. El amor de Dios, ¿es condicional o no? ¿Y por qué? No. Yo creo que no. Porque, primeramente, pensando bien, ¿por qué mandó a Jesús a morir por nosotros? Tanto que nos ama. Entonces, quiso salvarnos a nosotros de todo lo que pasó acá en nuestra tierra. Exactamente. Y prácticamente no merecemos eso. No hay un por qué. No hicimos nada. Exactamente. Claro. Él le está dándonos. Es incondicional. Es incondicional. Bien, excelente. Un aplauso para el compañero. Se animó a responder. Bueno, ahora vas a elegir de entre los que tenemos acá, Mauri. Y vamos al final con Casey. A ver, a ver, a ver, Casey. ¿Te animás a responder la pregunta o derivás a un compañero? Voy a responder. Vas a responder la pregunta. ¿Te animás? Sí. Vamos, entonces. La pregunta dice... ¿Cuál es la paga del pecado? Es la muerte. Muy bien. Excelente. Fácil la pregunta. Fácil la pregunta. Fácil la pregunta. Simple, ¿verdad? Bueno, aquí ya tiene entonces el último premio para Casey en este momento. ¿Qué es la paga del amor incondicional? Buenísimo. Y así como el tema del Pastor María nos estuvo hablando acerca del amor incondicional, qué lindo es poder conocer que tenemos un amor que sobrepasa todo entendimiento y que si aprendemos a amar a aquel que nos amó primero, entonces tenemos un beneficio, el beneficio de la salvación, ¿eh? Así que gracias, chicos, por participar. Fue muy fácil. Yo invito a cada uno de los que están conectados el día de hoy a que puedan participar desde sus casas, ahí con quizás con sus familias, con sus padres, con sus hermanos. Y ustedes ven que estas preguntas son muy fáciles. Así que muchas gracias. Entonces, ahora pasamos a la siguiente sección. Vamos a la sección de compartir lo aprendido hoy. Y tenemos la sección de desafíos también el día de hoy. Y yo quiero invitarte a que puedas animarte a hacer el desafío de hoy. Siempre nos gusta ver las reacciones de algunas personas cuando decimos algo bonito, algo lindo. ¿Te tocó hacer eso? Bueno, hoy tenemos un desafío parecido y voy a pedir a David que nos cuente cuál es el desafío del tema de hoy, ya que hablamos, David, del amor incondicional. ¿Qué desafíos le dejamos a los chicos? Bueno, el desafío de hoy es hacer una grabación en una cámara oculta. Ok. Lo que tenemos que hacer es llamar a algún familiar, los padres. Así es. Y más o menos explicar el tema de hoy con nuestras palabras. La idea de la reacción es mostrar la cámara del familiar sin que se dé cuenta, porque entonces no sería natural. Una reacción que ellos tengan. La reacción va a ser llamar a la persona, contarle el tema y decirle que nosotros a mí le amamos incondicionalmente. Le amamos incondicionalmente. Y un abrazo ahí, por favor, para terminar. Claro. Y seguramente van a haber algunas lagrimitas, algunas sonrisas. Y eso es lo que queremos ver. Eso es lo que queremos ver, por supuesto. Así que el desafío de hoy es este. Yo no sé quién se anima. ¿Se van a animar a hacer eso? No lo sé. Sí, vamos a ver, vamos a ver en las redes sociales, pero yo quiero ver la cara de sus padres. Vamos a ver si realmente se emocionan o no tanto. Bueno, hoy te dejamos este desafío y, por supuesto, te invitamos a que mañana te conectes a la misma hora con otra propuesta, por supuesto, hablando también sobre el amor. Hasta mañana. Les saludamos. Chau, chau. 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 Chau.